¿Ready? Yeah. ¡Deja la sangre en los cueros! ¿De dónde salieron? ¡Deja en el que ellos! ¡Los metales! ¡No! 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 ¡De que no se creía! ¿De que no se creía? Cerraron la patoria ¡No! ¡Ya no puedo trabajar! ¡No! ¡Ya lo echamos pa' coger! ¡No! La economía 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 Cuando pienso de quién No puedo olvidar New Jersey